¿Qué es lo que se ha hecho para nosotros? Lo más importante es seguir adelante y que las leyes se encarguen de lo correspondiente, así que es difícil pero no es imposible, es una anuncia pero poco a poco vamos a avanzar. El chito de la Tudillo, él está conmigo casi desde los comienzos de la batería, después en la historia de la evolución y de la metamorfosis. El chito de la Tudillo, él está conmigo casi desde los comienzos de la batería. ¿No se oye? El chito de la Tudillo, el chito de la Tudillo, el chito de la Tudillo, el chito de la Tudillo. Quiero decirle que me siento muy orgulloso como director del grupo que hay en este momento una formación tan homogénea, tan bonita, una reunión tan bonita, que en cada uno de los escenarios, en cada uno de las presentaciones, la gran mayoría del público termina de pie aplaudiendo la historia. Nosotros nos quedamos hasta dos o tres horas firmando un autógrafo, que es nuestra parte de gratitud para con el público y eso la gente lo agradece mucho. Queremos tirar la casa por la ventana, tenemos 50 años, tenemos grandes y piratas sorpresas. Queremos dividir el show porque queremos resumir y sumar el pasado con el presente, queremos sesionarlo en la parte clásica del grupo con la orquesta. Tenemos un segmento juvenil también, tenemos mariachi para hacer algunas de las canciones que hemos grabado para los dos años, canciones muy utopias de México y pues naturalmente con grandes artistas invitados. Quiero primero que nada dar la grata sorpresa para todos y también para nosotros. Ese día nos va a acompañar la voz querida estilo a los argentinos. Me refiero a Germain de la Fuente, nuestro primer gran cantante, va a estar presente con nosotros celebrando estos 50 años. No solo el caso de los hermanos Durán, de los X. Fungel y actualmente el Lanza Internacional. También va a estar Daniel de la Cusana Ciega, de Mil Gutiérrez, quien grabara con nosotros en uno de los discos. Tenemos aquí en un marzo, ah, viene de Chile, Américo, un gran artista que ha estado triunfador en el Festival de Viña en dos oportunidades. Tenemos aquí a Natalino. Como director de orquesta, a Hugo Mansi, como nuestro Hugo, del trío Natalino, quien fue el encargado de hacer los arreglos para el disco en vivo y sin etiqueta. Un disco que todos ustedes saben nos actualizó y nos puso de nuevo en la presencia del público. Y ustedes los meidos, de verdad que gracias a ustedes, a ese público y a Dios, esta historia continúa y continúa latente. Ángeles Negros, en América, vendió más discos que los DJI. Son muchos millones de discos que la verdad no sabemos siempre. Pero sí también me gustaría decirles que, por ejemplo, los medios electrónicos a través de Bebo, a raíz del disco de Cine y Quieta, del disco No Morirá Jamás, y el más reciente Memorias del Alma, llevamos 125 millones de visitas. Algo atípico para un grupo latinoamericano, tener esos logros, de los cuales nos sentimos realmente felices, contentos y sorprendidos. Siempre dije que, en el caso nuestro, desde los primeros días, la realidad rebasó cualquier fantasía y sueño. Sigue ocurriendo y llegar a los 50 años, insisto, ha sido algo maravilloso y eso se lo debemos a todos ustedes. En nuestra parte es Chile, en el mes de febrero, la vida y la verdad, fue una sorpresa muy data, porque el público nos recuerda totalmente la historia de Ángeles Negros, es algo que está tatuado para los chilenos. Y la verdad, tuvo un encuentro muy lindo, porque sepa que a través de estos años, Germay nunca ha dejado de ser el motivo de inspiración para nosotros, una persona en la cual, en forma muy particular, con él empezamos esta historia. Y cuando le comenté el proyecto, la verdad, vele, posidatamente, ¿dónde firme? Es un sueño bonito, porque el maritaje que existe entre los Ángeles Negros y Germayín va a vivir constantemente, y entre Germayín y los Ángeles Negros también. Mucho ojo, así que fue una gran alegría para él, y también que yo le propusiera esta noticia, noticia que la teníamos guardada en la de por ambos lados, y yo sé que él seguramente lo está viendo ahora desde Chile, porque lo estamos transmitiendo. Un saludo, lo estamos transmitiendo directamente desde la entrevista, no solo aparte de Chile, sino de América y también de Europa. Aprovecho de adelantarles que en el mes de octubre, por primera vez, y celebrando los 50 años, los Ángeles Negros vamos a robar. Vamos a recuperar España, Italia, Inglaterra, Francia, Suiza. Son una quena de ocho presentaciones, en las cuales queremos mostrar lo que los Ángeles Negros han hecho, Ángeles Negros ha hecho durante los 50 años, y también llevarnos a la folclor de Latinoamérica.